El ritmo se cumbe Te fallo como de costumbre Con mi ritmo under Lo hago hard Desde el alumbre verso Cual perseo Lo hace de Quieto madero Te despojo a las cuevas del rey Salos Desposo baboso Desposo a tu esposa Mi prosa En el rosa Rojo tu raja Rozo tu raza y ni me rozas No me falta razón Soy un faltón y te subo la falda Llámame Funtón Como Mafalda Es tu estilo Como una raya de coca contra Un rap agresivo ¿Sabes quién da más flow? ¿Quién? ¿Quién lo da? Es la S con la R Existe en rap Como no destrozo Coño ritmo es polifónico Aspato en torno a torre El moño parece ser un orco Soy tan bueno como Nenu con Johnson Te dejo jugereado Como una thom thom Y te disparo como un magi Explícito el ritmo Pa' las punanis Pa' los chonis Pa' los nshis Pa' los rookies Pa' las lumis Homies Esto va así Se me va la olla Pero me la suda Que comentes Lo hago desde casa Mal pa' mi Para mi gente No busco pasta No, no busco fama Yo sobre todo No te busco a ti Me estiras un pijama De Kilkener Indestin Si, si No es molmurne No, no es un sufre Me cago en edurne Porque si me sale bien Correvientan Tus cascos Reviento mi vocabulario En mis tiempos libres Tío relleno Diccionarios Sicarios Me buscan Yo voy en un vereta Fumando chustas Disparando ¿Quién me reta? Tío Bueno, para, 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 para Me he pasao, loco Me he pasao mucho Me has todita así, tío ¿Qué? Guaa Soy mejor que tú, loco Mira, no lo intento Pero tengo estudio, producción, letras Como pa' hacer un cuento Tengo una choza Realmente gorda Tengo peña, novia y vestilo No, gracias a la roca Bebo los sábados ¿Qué coño? Y los martes Esto es Mocho Cali La baliza de mi arte Mi crew Te folla Enrique y Friso Joar El hunder no es estilo puta El hunder es callejear Callando bocas con la caída del rayo Dejo a la peña con ventiloquosa Ahora hierba en mis labios Es la nueva era Pa' que te lo comas Suena a frambuesa Sabe a metadona Lo hago como quieres tú Si tienes collons Pon esto en tu crew Es con crayons Si Como lo haces tú Rápido Como en la masa Ralentizo Como en los 83 Enlux ¿Qué coño vienes diciendo de mí? Desde 06 Cabrones Estoy aquí Son trabajos sucios Trabajos manuales Son trabajos en calle Trabajos ilegales Esto lo hago a pelo tío Pilla del sistema Una vez mi piel Resaltando en luna llena ¿Qué coño vienes diciendo de mí? Desde 06 Cabrones Estoy aquí Son trabajos sucios Trabajos manuales Son trabajos en calle Trabajos ilegales Esto lo hago a pelo tío Pilla del sistema Una vez mi piel Resaltando en luna Genao 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 Pra beton Genao Man Toa Genao Genao Genoa 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 GERAS Cane Retomatic sé